En el corazón de nuestra amada tierra peruana, se encuentra Punchana, tierra de gente valiente, trabajadora y llena de tradiciones. En estas fiestas patrias, queremos celebrar junto a ustedes, nuestros queridos hermanos punchaninos, y rendir homenaje a nuestra querida patria, desde la majestuosidad de nuestros imponentes paisajes, hasta la grandeza de nuestra historia. Perú es un país lleno de riqueza cultural y diversidad, pero lo más valioso de todo, es el espíritu de nuestra gente, su alegría y su capacidad para estar unidos. 202 años de gobiernos dictadores y de gobiernos democráticos, nadie dijo que iba a ser fácil, idas y vueltas, sin embargo hemos sabido salir adelante siempre, con esfuerzo, con sacrificio, con trabajo, con punto honor, con la gastronomía, con la cultura, con la historia, nuestras diferencias han sido siempre nuestra principal fortaleza. Felices fiestas patrias, te desea tu amigo Olmex Escalante y la Municipalidad de Punchana. Municipalidad Distrital de Punchana, una cuestión al servicio de todos. Olmex Escalante, al alcalde.